Para preparar nuestra deliciosa leche de tigre caliente vamos a hacer un fondo con las cabezas de langostino. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Y vamos con la preparación del fondo para la leche de tigre caliente. El fondo es nada más y nada menos que zancochar las cabezas de langostino con culantro, con ají a escadeche, sal, pimienta y un poquito de allinomoto. Bueno, cuando vemos que está rompiendo el olor, miren, miren el agua, miren el tono del agua. ¡Qué rico! Esto es espectacular. Tiene un sabor divino. Bueno, agarramos un poco de cabezas y a la licuadora. Ya, lo vamos a licuar. Una vez que hemos licuado, lo colamos. Bueno, miren el fondo. Aquí se me hace un poquito difícil porque estoy haciendo cámara y preparando al mismo tiempo. Pero miren el fondo. Voy a empezar a mover. Este es nuestro fondo. Aquí hemos licuado las cabezas de camarón. Aparte, en el líquido que nos sobró, hemos licuado en la jía a escadeche. Es un poquito nada más. Ya, utilicen las medidas correctas. Un poquito, al ojo. Ya. Aparte, en lo que hemos licuado del camarón, del camarón, del langostino, hemos puesto unos trocitos de pescado y unas conchitas de abanico. Tres conchitas de abanico, creo, y cuatro pedacitos de pescado. Y también lo hemos licuado. Ya, ahora sí empezamos con la preparación del ceviche. Antes, hemos puesto en la licuadora, acuérdense, las cabezas y las hemos licuado. Reservamos un poquito de agüita de la cabeza de camarón. Y aparte de licuar nuestro fondo, hemos licuado el ají a escabeche que metimos para zancochar. ¿Listo? Eso lo reservamos y en lo que nos ha quedado del agüita, del fondo que hemos licuado, en un poco hemos licuado también un poquito de pescado, un langostino y unas conchitas, lo que teníamos de la mistura, unas conchitas de abanico. Ya, eso lo tengo reservado aquí aparte. Bueno, vamos a preparar con esto el ceviche. Cevichito chiquito nomás. Estoy preparando para dos personas. Echamos el limón. Movemos. Como la vez pasada, les enseñé a preparar el ceviche norteño. Lo ponemos a un costadito. Echamos sal. Echamos pimienta. Echamos un poquito de yinomoto. Echamos un poquito de ajo. Seguimos moviendo. Acuérdense, probamos la sal. Un poquito. Le voy a echar un poquito de sal. No se vayan a pasar de sal porque recuerden que le hemos echado sal al fondo. Le echamos culantrito. Movemos, 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 movemos. Echamos la cebollita que le hemos cortado. No larga, sino a cuadritos. Junto con el ají limo. Mmm, esto huele buenazo. Y se perfila también buenazo. Vamos probando. Bueno, vamos probando. Recuerden que tenemos que no echar mucha sal, recuerden, pero sí al gusto. Ya tenemos el sabor, ya tenemos el sabor en el paladar del fondo, así es que ya sabes más o menos cuánto echarle al semiche. Un poquito más de ají limo. Y ahora sí ponemos acá. Y nuestro secreto, un chorrito de leche. Vamos a echarle, se acuerdan que les dije que licuaban el ají escabeche, nos sacaban y llegó un poquito del agua de la cabeza. Bueno, echamos. Movemos, movemos, para que nos quede un poquito amarillito. Probamos, para que no sea un incendio, para que no nos vayamos a pasar de ají. Mmm, rico. A ver, un poquito más. Listo. Seguimos moviendo. Y ahora sí vamos con el fondo. Ya, ponemos nuestra copa. Es una copa larga, es una copa grande, miren. Ustedes lo pueden poner en, no sé, en un vaso. Yo siempre lo pongo en una copa. Entonces, ponemos, en una copa, el ceviche que hemos preparado. Que ha salido muy, muy, muy rico. Bien sazonadito. Bien, muy, 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 muy rico. Con su juguito. Listo. Tenemos el fondo, que lo estoy moviendo. El fondito está caliente. Acuérdense que el fondo es el agua de la cabeza de langostinos. Bueno, seguimos echando hasta un, listo. Yo creo que ahí es. Aquí estamos echando langostino, pescadito. Está licuado en trocitos. Listo. A ver, ponemos nuestro fondo en otro lado. Colocamos nuestros langostinos. Miren esta delicia. Ponemos otro por aquí, de adornito. Reservamos esto por ahí. Le echamos, un chorrito de leche. Listo. Y, nuestro, culantito. Y, nuestro, culantito.